Hola, soy Rose Acabamos de venir de recoger un Too Good To Go y me he acordado porque los vídeos que vais a ver a continuación son del verano pasado, o sea de junio que fue cuando descubrí yo esta aplicación, Too Good To Go para explicaros un poquito, se trata de... para que los comercios no tienen comida y lo dejen a un precio más económico para los demás y también ellos ganen un dinerito pues antes de tirarlo a la basura, cuando van a cerrar, un ratito antes de cerrar el establecimiento ponen packs durante el día, ponen un pack, dos packs, tres, bueno, hay un montón de tiendas, pastelerías también sitios, floristerías, bueno, entonces lo dejan a un precio más económico tú compras un pack en el cual no sabes lo que te va a tocar y nada, os voy a ir dejando unos vídeos que fue cuando descubrí la aplicación que ya hacía tiempo, pero yo no sabía que existía y os voy a dejar unos sitios donde fuimos haciendo compras y nada, desde hace muchos meses que ya no he comprado pero tenía estos vídeos guardados y quería enseñaroslo y hoy justamente hemos ido a hacer un pedido después de muchos meses y nada, ya no me enrollo más, a continuación os enseño las cositas no es que sea una aplicación nueva, pero yo la descubrí ayer y bueno, me he vuelto loca se trata de la aplicación Too Good To Go y es para evitar que los comercios tienen comida está a punto de caducar, no quiere decir que esté mala bueno, mirad lo que he comprado en una frutería de aquí del barrio solo por 4 euros, mirad, eh bueno, pues mirad bueno, mi marido ya lo tenía, no me lo han dado por 4 euros mirad todo lo que nos viene piel en pimientos, fruta, penas bueno, luego en casa os lo voy a enseñar mejor pero creo que está súper bien pues en este caso he comprado hoy este pack gratis por... o sea, gratis ay, que tonto estoy diciendo en este caso lo que he comprado es este pack pack sorpresa porque no sabemos lo que viene hasta que nos lo entrega me ha costado 4,20 y ahora os voy a enseñar todo lo que viene es de una frutería del barrio que me gusta mucho y nada, pues os voy a enseñar voy a ir cogiendo como siempre y enseñando todo lo que entra en la cajita por 4,20 mirad, un pimiento este aparentemente bueno, no es ni verde ni rojo está mitad, mitad pero está bien me viene medio apio también, media rama de apio bueno, a ver así a las malas tiene un poquito de hojas pero las hojas en principio no las comemos comemos lo que es el tallo ¿qué más? un pimiento rojo un pimiento verde que como veis, por ejemplo este está tocadito de aquí pero esto lo cortas y el resto del pimiento como veis, está súper bien vienen también dos berenjenitas que también están bastante bien luego nos vienen manzanas mirad, tres manzanas de estas amarillas esta sí que está tocada pero las otras dos están bien con lo cual, esto o le sacas bueno, no llega a estar malo la verdad es que no está bien, es superficial esto, o te las comes tal cual o si te viene alguna fruta que esté pocha la puedes hacer en batido o por ejemplo quitar la parte que que no está bien pero bueno, por lo demás ¿qué más? aquí nos vienen también un aguacate que también aparentemente tiene buena pinta ¿qué más? ¿esto cómo se llama? yo no suelo comer de esto por eso no estoy tan familiarizada con estos nombres ahora no me acuerdo es una especie de una especie de melocotón de este plano nectarina puede ser que se llamen bueno, dos nectarinas una naranja solo una en principio ¿qué más? ahora nos vienen jalapeños creo que estos son jalapeños tres jalapeñitos que están muy bien ¿qué más? nos vienen tomates uno dos tres este es como más de ensalada este es tipo pera aquí más más tomates tipo pera un segundo ya van cinco cinco y otro por aquí otro tomate pera un segundito que no lo puedo coger vale pues dos de ensalada uno rojo y tres de pera ¿qué más? aquí nos viene una mandarina solamente no sé por qué vale luego nos viene una pera de estas que también está bastante bien luego nos vienen nísperos que yo tenía ganas de probar los nísperos porque hace poquito que es la temporada uno uno dos tres cuatro cuatro nísperos uy que se me caen que están muy bien ¿qué más? patatitas una dos tres cuatro patatitas que están aparentemente también bien aquí espera que voy a recolectar que vienen judías verdes de estas finitas un segundito no están súper súper tersas pero están comibles y aprovechables totalmente un segundito todas estas judías verdes que son de estas finitas que no las haremos ahora nos vienen tres cebollitas tres de estas normales y una de estas rojas también y ¿qué más? ahora nos vienen tres melocotones tengo que decir que uno estos dos están bien y este otro está un poco malo o sea malo tiene una parte que tenemos que tirar la mitad pero los otros están también y huelen además estoy oliendo los nísperos y qué ricos una pera de estas y un pepino que también tiene buena pinta un calabacín bueno no son muy grandes pero está bastante bien luego nos vienen cuatro cuatro zanahorias que también están bien la verdad están aprovechables totalmente y luego unos pimientos del padrón que a mí me encantan un momentito que los voy a poner todos juntos porque si no esto va a ser un jalero y un platito de pimientos del padrón todo esto por 4,20 qué os parece hola os voy a enseñar otros tres packs que hemos comprado obviar mi cara porque estamos agotados hemos hecho varios recados hoy y aparte hemos ido a buscar se nos han juntado dos packs de la Meille Origin que no sé si lo conocéis pero es un sitio que tiene productos de primerísima calidad tanto frutas verduras bueno cosas ecológicas está súper súper bien y bueno pues hemos comprado dos packs pero yo quería anular uno que nos pillaba más cerca y qué ha pasado que tienes dos horas para anularlo y quedaba una hora y media así que nos hemos dividido mi marido y yo porque tienes media hora para ir a buscarlo y él ha ido para una Meille y yo he ido para el otro y nos ha ido súper bien porque en uno nos han dado pescado y en el otro carne mirad por este pack hemos pagado 5,99 vale y nos ha tocado dos bandejas de salmón si lo podéis ver aquí mirad lo que vale 9,59 y el otro 9,9 y caducan el día 6 o sea faltan 3 días para que caduque entonces qué pasa o los hacemos mañana o si no lo congelo y nada pues ya veis bueno nos hemos ahorrado pues 15 euros 15 euros se ha costado como si hubiéramos pagado solo la mitad de uno y en el otro nos han venido tres bandecitas de carne en una nos ha vendido en una nos ha vendido es que estoy en gota nos ha venido esto que son filetitos de cerdo de cerdo de raza este vale 4,69 veis los filetitos están súper bien son madros luego nos han venido unas salchichitas de pollo y esta vale 3,68 y aquí nos vienen unos filetes empanados con queso y jamón dulce vale o sea tipo en filetes empanados o san jacobos así naturales este vale 6 euros con lo cual hemos pagado ya solo por el precio de esto 5,99 y nos hemos llevado estas dos otras gratis está súper bien también caducan dentro de tres días o sea que no es que caduca ni el mismo día ni el día anterior así que vamos a congelarlo y ya tenemos solucionadas como unas 4 comidas por lo menos y ahora os voy a enseñar ya lo último he querido enseñaros un poquito de todo pescado carne también os he enseñado anteriormente la fruta y la verdura y ahora lo que hemos hecho por menos de 3 euros 2,99 en una cadena de una cafetería mirad nos han dado 6 croissants grandes vale o sea que estos están bien o sea no es que tengan nada 6 croissants simplemente que no se han vendido en este día y están súper tiernos vale 6 croissants por un lado y por aquí mirad nos vienen 2 2 ensayimadas de estas nos viene oh este croissant que me parece que está relleno de chocolate nos vienen 2 o 3 croissants de estos chiquitines también nos viene un pedazo de croissant de chocolate y 3 croissants más uno es integral este otro y este otro es rojo no sé de qué es este otro no sé si lo podéis ver es rojo no sé de qué es y nos vienen dos croissants más mirad de estos integrales o sea todas estas dos bolsas de croissants y pastas por 2,99 como os quedáis y todo comida buena que no está caducada ni nada de eso os vengo a enseñar un pack que hemos comprado por 2,99 menos de 3 euros en una pizzería en una pizzería del barrio nos han tocado 4 trozos de pizza ya os lo enseño bueno esta parece que es una pizza margalita no tengo ni idea no la hemos probado todavía esta de yo diría que es de 4 quesos o algo así y esta que es de jamón con champiñones contando que seguro que un trozo de pizza vale entre un euro y medio dos euros nos hemos llevado 4 4 por menos de 3 euros ¿qué pensáis? me río por no llorar bueno esto es de un sitio que se llama Tok Tok que se supone que es comida colombiana vamos a verlo voy a sacar de la bolsa y os lo enseño bueno esto parece como una arepa no sé nos han dicho que es como que se tiene que calentar un minuto y medio o así que lleva queso dentro esto no sé que lleva una empanada no lo sé un tequeño parece y esto parece un buñuelo bueno me gozo en un pozo porque se supone que era comida sabrosa colombiana pero bueno ya veníamos para casa uy como pesa esto por favor mirad por menos dinero que lo que os acabo de enseñar uy como pesa tenemos esto una barra de pan bueno el pan ha sido extra porque nos ha dicho el chico si queríamos y estas dos bolsas una con cosas dulces a reventar y otra con cosas saladas que ahora lo voy a sacar también pero con esto se me ha pasado el disgusto este es con parece un pan de estos de chapata con cebolla caramelizada y queso brí esto debe estar calentito vamos esto parece una empanadilla de no sé de atún o algo así un panini un bocata de estos vegetales con atún y tomate y demás esto sí parece un bikini parece esto también un vegetal o tortilla parece que lleva tortilla y esto sorpresa no lo sé esto es una pasada que no me cabe todo esto es como un cornete o no sé no sé qué una tarta de manzana esto una parece como una ensaimada de estas rellenas esto como unas cañitas de crema de chocolate sí crozanitos de crema esto parecen crozanes de chocolate cañas otra caña debajo aquí hay bueno es que no sé no puedo enseñarlo pero esto lo del Bivari vamos recomendadísimo por menos de 3 euros bueno pues hemos ido a por un two to go por 2 euros con 99 menos de 3 y esto es lo que nos han dado yo había pensado que nos iban a dar panayets pero me parece que no bueno lo más simple digamos son dos barras de pan una integral y la otra bueno normalita pero que son del día están súper crujientes y muy bien y ahora nos han dado creo una botella digo una bolsa de dulce y otra de salado voy a sacar esta que traigo es el salado muy bien mirad que pedazo de bocata ya tenemos cena cariño parece que tiene jamón dulce queso lechuga tomate y no sé si llevar algo más pero vamos lleva mayonesa parece muy bien muy bien un sándwich de pollo que rico sándwich de pollito con ensalada bueno ya tenemos cena y una una panadilla salada no sé de qué es mira la voy a abrir y así ya lo veis porque esto no va a durar mucho que lo sepáis vamos a ver esto lo calentaremos a un micro y ala ah mira parece como de quesito no sé a ver un momento parece como al pesto o algo así bueno esto es lo salado esto no lo vamos a lampar ahora y lo dulce lo dulce consistente eh uh muffins este no sé parece frambuesa relleno con no sé no sé de qué otro muffin oh qué buena pinta de chocolate lleva pepitas de chocolate creo y no sé si es chocolate blanco o lo otro ostras mira uh uh qué pasada jualdaren bueno madrenitas de las normales de toda la vida madre mía pero si os fijáis 2,99 o sea yo creo que ya solo esto ya valen los 3 euros bueno y el bocadillo yo creo que pasa los 3 euros seguro mira oh esto desde Dunkin Donuts o qué ahora ya que pasaron eh y otro otro donut de estos bueno una cañita no sé si son de medio medio dos cruzáncicos integrálicos para compensar oh una trenza no sé si será de cabello de ángel me parece y esto sí una caña de crema creo madre mía o sea todo nos soluciona cena desayuno merienda y vamos y con los bocatas pues qué os parece tengo que decir que este vivari hemos vuelto porque es el que creo que es el mejor de lo que hemos probado de Too Good To Go creo que sí ah va pues aquí se acaba esto hoy hemos comprado otro Too Good To Go en el taller que es una panadería que hay cerca de casa de confianza hay que decir que cuando hemos llegado no lo tenían ni preparado y la chica delante nuestro ha cogido ahí cuatro o cinco cosas y nos ha llenado la bolsita vamos a ver hoy cuántas cosas por favor no me he dado cuenta de todo esto vamos a ver ¿carta mazana? a ver aquí un cosancico de algo de jamón y queso ah y un bocadillo como de un bocadillo como una pizza de pan o algo así ¿no? sí saladito me parece que nos lo ha puesto todo salado me ha parecido a mi ah no aquí no estas bolsas no las había visto yo esta bolsita ya está ya preparada si y dijo anda antes que recogerla ¿qué es esto? ¿qué es esto? madre mía bueno menos mal que nos gustan los croissants porque si no croissants croissants pequeñicos que creo que no son de nada ¿no? o si o de crema no sé si será el de crema y esto es un bocadillo que es hay de chocolate o algo así sí este pack nos ha costado 4,10 sí cosas así cosas así cocina muy bien estas bolsas las tenía preparadas yo se lo he visto aquello un pan de pachés a ver bueno pan de pachés pero bueno hay que cortarlo a rebanadas penicas porque si no esto estará más duro que y ponerle pan tumacas y aquí está la parte yo he visto bocata aquí tenemos bocata bocata un poco seco de jamón y queso de jamón y queso jamón y queso jamón y queso he visto paninis o algo ah bocadillico de queso con también jamón con queso paninis ¿no? yo he visto yo he visto ¿veos? un panini un panini los de jamón con cebolla para este y orégano otro de atún de atún con cebollita y tomate bueno ya está muy bien oye muy bien muy bien pero esto es un millón muy coche hasta mañana a las 8 ya está mirad hoy hemos comprado un pack mediano del 360 sim que es una panadería típica de aquí no sé si hay en otro sitio por 3,99 ¿no? vamos procede procede proceda bueno aquí son dos cosacitos ¿dos? no son todos cosacitos oh bueno ahí aquí pero hecha todos si para ver y luego ya lo metemos ostras pues ya solo esto casi que esto ya son 3 euros por lo menos y algo más que hay 8 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muy bien muy bien muy bien a ver pero no vas a ganar para platos no no voy a ganar para platos puedes ponerlos aquí encima no pasa nada no pasa nada no pasa nada gracias cariño gracias por salvarme la vida oh aquí tenemos un par de cañitas una caña de crema las dos son de crema oh madre mía mirad yo creo que 3,99 ya vale solo esto más o menos yo creo que hay más de 4 euros ¿de van? aquí tenemos un brioche de esto es un bocata ¿no? de jamón sí jamón y queso jamón y queso jamón y queso jamón y queso muy bien aquí han gastado un montón de bolsitas ¿eh? aquí esto ya hace Javier que me perdonen ¿qué es esto? pero para mí esto son magdalenas no son muffins una magdalena ay mira uno perdido por aquí espero que se ha tomado y otra magdalena ¿y qué más? ya está ¿ah ya está? vale espera no se vean todavía no hay más oh 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 unas cosas de estas una galleta tipo cookie brioche no sé bueno hay unas que vienen empaquetadas que son así sí que son así parecidas pero con menos con menos chocolate con menos chocolate oh no veas han gastado más de bolsas madre mía y la última bolsa ah mira uno para cada uno dos 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 jamón y queso pues mira bocadillitos y jamón y queso para cada uno tipo brioche y todo esto y todo esto está muy bien ¿no? sí sí aprobado hoy con todos ustedes to go to go al fornay bueno voy grabando y mi marido va a ir sacando esto es lo que nos han dado por cuatro con cuarenta y nueve creo que era hay que decir que esta panadería esta cafetería es bastante cara así que venga vamos a ver bocadillito pan con cereales oh queso brie y parece ¿cómo se le llama esto? conchera ¿no? sí virutitas eso muy bien muy bien yo creo que este bocata va a caer un ratito sí sí pero aparte de eso ya debe valer tres y pico cuatro segurísimo aquí tenemos otro bocadillo bueno bien envuelto hasta lentas han sido un rato ¿eh? la verdad que pobre chicas este fornay al menos por la mañana porque por la tarde las chicas son más espaldadas otro bocata otro bocadillo bocadillo vegetal así huevo muy buena pinta el pan muy bien muy bien da igual no lo envuelvas mucho ya sé que va a caer ahora pero ahí que vamos a ver vamos a un brieus ah un brieus de jamón y queso muy bien vamos a ver aquí que nos han puesto ¿esto qué es? bueno esto es salsa a César para vinagre para lo último ¿no? creo que es lo último está cubierto un compote para una pedaza de ensalada que está puesta aquí muy bien ¿no? y esto debe ser sal oye una ensalada César se supone que es que viene con su pan su pollo empanado la ensalada y no sé si por dentro hay algo más o ya está espinacas bueno la verdad os puedo decir que esto mínimo mínimo vale el doble o el triple porque ya os digo que este sitio es bastante caro así que ya tenemos comidita pues mirad la ensalada un poquito para cada uno y bocadillo ah va para adentro hello pues hoy acabamos de comprar otro pack en 2go2go ha sido así bueno imprevisto y la chica ya tenía preparado el paquete o sea nos ha sorprendido es de un 360 es una cafetería que hay por aquí que ahora hay muchas bueno vamos a ir sacando ¿por aquí? ¿por aquí dónde? por aquí por Barcelona por el resto de sitios no lo sé esto no sé lo que es yo pensé que era un bocadillo pero yo también pero no pero no pero no ¡ah! ¡sí! ¡haya! es que es un bocadillo pero pero mira me ha costado 3,99 yo creo que esto ya cuesta eso sí ¡qué pasada! ¿y con queso bril? ¿jamón? ¿con queso bril? bueno bueno esto ya hace nada además acabamos de llegar a casa son casi las 9 y estamos muy cansados bueno esto ya he flipado vamos a ver otra cosita que sale por aquí esto es dulce he puesto el plato para ir poniendo las cositas una caña de chocolate bueno un cañote pero es que es bastante grande ¿qué más? otra cosita bueno no es ni dulce ni bueno es un croissant integral esto está muy rico la verdad a nosotros nos gusta mucho ¿qué más? bueno yo creo que esto ya ha cubierto los 3,99 sí bueno bueno una tortita de mazana está muy bien también muy bien vamos a ir más aquí tengo que decir que esto lo hacemos muy de vez en cuando mirad un sándwich de vegetal o sea lleva pimiento huevo duro ensalada y no sé si llevará atún atún o algo sí sí ah sí atún pues muy bien quedan un par de cositas más otra cosita dulce como un bollito bueno no sé creo que no es chocolate no sé si chocolate o son pasos pasos o de estos ¿cómo se dice? jertz o sea es que en castellano se dice algo que no son las moras ni las frambuesas eso que venden que yo me lo compro a veces no me sale bueno ahora me saldrá es dulce y lo último no me sale el nombre ahora lo pondré por aquí y lo último bueno una madalenita bueno una madalenita bueno un poco durita ¿madalena o mufi? es madalena es madalena bueno no está mal la verdad que bueno esto no lo vamos a comer ahora ¿no? sí y esto de desayuno mañana viva el colesterol y perdonad por esta intro tan cutre que he hecho hoy pero es que no me da la vida como dicen no me da tiempo a hacer nada así que he hecho esta intro para explicaros un poquito de qué iba espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros como siempre a mi canal y cualquier cosita cualquier pregunta me la dejáis aquí abajo bye bye hasta la próxima